A lo interno de la pelea, nosotros decidimos hablar de ese tema en marzo del año que viene. A pesar de que legalmente el presidente Danilo Medina está impedido de presentarse como candidato a las elecciones en el año 2020, su anuncio de que será en marzo próximo cuando fijará una posición sobre el tema de la reelección, ha sembrado en muchos el suspenso ante la posibilidad de que haciendo uso del poder que proporciona su cargo, se aventure hacia un nuevo intento de reforma constitucional para eliminar el transitorio que le impide su repostulación. Aquí no hay condiciones para modificar la constitución de la república, el país tiene que saberlo. El presidente de la república lo que debió decir fue que la constitución le prohíbe, y hasta el momento, religirse. Danilo Medina Sánchez no puede repostularse. La sola posibilidad de una eventual repostulación de Medina no solo generó el rechazo de los opositores del actual gobierno, sino también de miembros del Partido de la Liberación Dominicana, uno de ellos el dirigente Franklin Almeida, quien negó en su cuenta de Twitter que el comité político haya acordado tratar en el mes de marzo el tema de la reelección. Nada que sea vinculante con la actividad política es ajeno al comité político. Otros señalan que no están dadas las condiciones en el Congreso para reformar la Carta Magna en beneficio de Medina, y que por el contrario insistir en este tema traería un futuro desastroso para el partido morado. Si eso pasaría, entonces nosotros, los PLDistas y las PLDistas, estamos abocados a dos cosas. Primero, a una posible división del PLD. Y segundo, a una derrota electoral en el 2020. Y yo le digo ahora a quienes intenten hacerlo, que ni con la bayoneta ni con billete van a imponer la reelección otra vez. Sin embargo, para quienes defienden el actual gobierno y consideran que este es uno de los gobiernos más pulcros, si se establece que Danilo es el que garantiza que el PLD continúe en el poder, la modificación de la Constitución no sería un problema. Si las encuestas dan al presidente Danilo Medina, los congresistas entonces tenemos que ajustar la Constitución a lo que dicen esas encuestas. He estado, estoy estareto del presidente de fin a estar. Hay quienes al ver cómo aspirantes a la presidencia activan las bases del partido ofreciendo continuar la obra de Danilo, dan por hecho que el presidente sueña con continuar en el poder, lo que supondría agudizar la división de criterios que existe en el PLD. Más cuando un video que alegadamente fue filtrado en las redes sociales en el que se observa al presidente del PLD caminar en un lugar inhóspito deja claramente entendido que este tiene definidas sus aspiraciones y que por difícil que sea el camino... Escúchame de nuevo, sigamos pa'lante. Para Proceso, Jonah González.